El Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG Eduardo Jaén y el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, suscribieron un convenio de cooperación y asistencia técnica. Hoy hemos suscrito un acuerdo para poner en manos de los estudiantes universitarios y de los investigadores de la Universidad Nacional. El convenio tiene como objetivo fortalecer la cooperación y el desarrollo de tecnologías para contribuir a la formación académica y científica en beneficio de los docentes y estudiantes. El programa es muy ambicioso porque prevé no solo poner software y aplicativos disponibles. Jaén destacó que el presente acuerdo es de suma importancia para la AIG, toda vez que permitirá la capacitación de profesionales en el uso de tecnología de punta. De aplicativos por parte de estudiantes y profesionales e investigadores de la universidad para ponerlos al servicio del gobierno nacional en los casos que se requieran. Es importante porque se destaca un aspecto que es el aspecto tecnológico. Yo creo que nosotros estamos un tanto atrasados en lo que es tecnología de punta y desarrollo científico. García de Paredes dijo que este convenio facilitará a los estudiantes e investigadores de la Universidad de Panamá el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, evitando que la Universidad de Panamá quede rezagada. Con cámara de Alberto Barton para la Opinión Panamá, Yulisa Madrid.